En el programa, quiero agradecer a Carlos Bravo y a los hermanos de Ocidente, por favor se acompañen. Les espero que lo tengan para este tipo de aplausos, por favor. Buenos días. Muchas gracias a Canesíbe por coordinar todo este esfuerzo para presentar los materiales. Y les quisiera comentar que Canesíbe nos pidió hacer materiales especiales para que realmente nos pusieron a sufrir. Pero bueno, es una recopilación de varias de nuestras películas del segundo semestre. Como saben, el videocine se ha estado queriendo hacer un esfuerzo por participar mucho con producción nacional. Todavía traemos, van a haber algunas películas de nuestros socios online en Estados Unidos, pero básicamente traemos el material exclusivo de Román Escribida, que es una producción mexicana, y ahora la vamos a estar en Estados Unidos. Después tenemos el material especial también de la leyenda de Chupacabras, que es una serie que las produce Anime Studios, junto con nosotros. También traemos material exclusivo de Kilograma 31, segunda parte, que es la actubida, y al final tenemos una producción americana que se llama Maxil. Y al final, al final, hicimos una, estamos haciendo un cambio de imagen de los CIME, les traemos la premisa de nuestro nuevo logotipo. Y espero que les guste. Gracias. Aplausos